La voz de periodista. Trabajamos un poquito en hablar sobre la creatividad y la importancia de comunicación visual y también cómo podemos planear a mejorar nuestra carrera como periodista. Bueno, también se hablaba sobre la creación de la marca. ¿En qué consiste esto? ¿Y por qué es bueno que el periodista haga esto? Es muy importante tener una marca única porque la gente quiere encontrar personas que entienden cosas muy bien como expertos. Entonces hay que identificar cuál es tu especialidad basada en su educación, su interés, su experiencia, pero también su estilo. Muy bien. ¿El uso de las redes sociales? ¿Cómo podemos mencionar esto? Es súper importante y es gratis. Es tan fácil de usar. Y toda la gente está usándolos. Entonces para ampliar su información o su trabajo hay que usar las redes para promoverlos. ¿Algo más que deseas agregar de este taller? ¿Qué vivencia le deja? Fue muy divertido y estoy bien emocionado de estar aquí con los periodistas hablando sobre la marca y todo lo que hemos hecho hoy. Muy bien. Gracias. El INDE comprometido con la formación del gremio periodista, los comunicadores en Matagarpa. En esta ocasión se ha llevado una más capacitación. ¿Cuál es el sentido del INDE? Bueno, como ustedes bien lo saben, nosotros hemos emprendido desde meses atrás un trabajo educativo, formativo y bueno, cada día vamos teniendo éxito. Nosotros estamos muy contentos del trabajo que venimos haciendo. Así también sentimos de parte de todos los que participan ese sentimiento bastante positivo, contento de todo esto que estamos haciendo mensualmente. Ya es algo que estamos estableciendo que mensualmente nosotros dedicamos una charla para los amigos periodistas, dedicamos charlas para los amigos profesores, para los estudiantes de colegio, para nuestro empresariado local, para nuestros profesionales. Y pues, pues, y todo, todo, cada uno de estos gremios está muy contento, sobre todo en el aspecto tecnológico que nos hemos enfocado, porque no debemos de olvidar que la tecnología vive en constante cambio, en constante crecimiento. Y nosotros, mensualmente, eso es lo que estamos tratando de llevarle a cada uno de los que participan esos cambios. Y esos cambios van acompañados de una serie de temas formativos que vienen a ampliar los conocimientos para ser mejores profesionales, para ser mejores empresarios, para desempeñar mejor las labores que están ejerciendo. Y el día de hoy, pues, tuvimos la interesante charla con los amigos periodistas, que mensualmente la vamos a estar haciendo. Ya ahorita estamos terminando esta con el mes de abril. Para el mes de mayo tenemos otras programadas, y así sucesivamente durante el transcurso del año. Y sobre todo en esta alianza que tenemos con Farmer to Farmer, un programa a través de la USAID, bien voluntarios. En este caso, ustedes vieron, el mes pasado nos visitó Alejandra. En esta ocasión nos visita Kimberly Vallejo, que ella es de la ciudad de Nueva York. Y viene exclusivamente a Matagalpa a pasar toda una semana para estar transmitiendo todos esos conocimientos, esa experiencia de trabajo, cómo lo desempeña en Estados Unidos, y aplicarla para transmitir esas experiencias, para que también ellas se llevan experiencias de acá y después se aplican cada una en las funciones que tiene cada quien. Como Vinden, ustedes ven que han avanzado, digamos, el trabajo periodístico en hacerlo cada vez más profesional, de acuerdo a la ética acá en Matagalpa. ¿Ustedes, como Vinden, cómo lo ven? Sí, nosotros lo estamos percibiendo y lo hemos visto en estos últimos tres meses, porque acá, a través de estas charlas, nosotros, bueno, te pongo el ejemplo del mes pasado, que era cómo tomar una fotografía o cómo tomar una toma, sobre todo cuando en esos casos de accidentes, no enfocar la cámara hacia la cara del que ha fallecido, o a la víctima que está atendida en el suelo. Y hoy por hoy yo he podido notar que varios periodistas de nuestra ciudad sacan la noticia, pero ya no se van directamente a la cara del que está sufriendo. Y eso es un gran avance, porque es parte de la ética que se le ha venido enseñando, y lo están haciendo muchos más profesionales. Es decir, Matagalpa tiene excelentes periodistas con un gran profesionalismo, pero ese intercambio de experiencias como que ha venido a contribuir a ese amplio conocimiento y a actuar de una manera súper, muy, muy profesional. Gracias, Jorge. Jorge, pero ¿a qué es ese acercamiento que ha promovido Matagalpa con los medios? Matagalpa o la institución... La institución INDE con los medios de Matagalpa. Bueno, es que nosotros, ese es el compromiso nuestro de estar llegando a cada uno de los sectores, a cada uno de los gremios, como bien les he dicho. Nosotros trabajamos con los profesionales, trabajamos con los empresarios, trabajamos con los estudiantes, trabajamos con los profesores, y todos aquellos gremios que se están abocando a nosotros y les está gustando este trabajo que estamos ejerciendo, pues eso es lo que hace a que tengamos ese acercamiento con los diferentes sectores. Entonces, nosotros estamos enfocados en educar en la información, en formar para ser mejores profesionales y transmitir el conocimiento y sobre todo esos intercambios de experiencia profesional y los avances que cada día se están dando constantemente, sobre todo en el aspecto tecnológico. Y eso es lo que nosotros estamos llevando a cada uno de los sectores para que vivamos dentro de nuestro trabajo profesional con conocimiento de lo que está actualizado. ¿Esto se está dando en los otros capítulos INDE o solamente en Matagal? Bueno, se está dando en todos los capítulos y también desde la sede central y los capítulos estamos ejerciendo este tipo de trabajo. Nosotros tenemos un plan estratégico y se está cumpliendo con ese plan estratégico. Cada día nuestros socios, nuestros directivos de cada uno de los capítulos han tomado este plan estratégico de una manera muy comprometida, con mucho liderazgo y con el ánimo de poder hacer grandes cambios, transmitir el conocimiento y seguir formando, que es en eso lo que estamos enfocando. Gracias, Jorge.